La estimulación del intelecto humano en computadoras digitales y máquinas robóticas controladas que aprenden de las experiencias y que están codificadas para pensar como humanos, para resolver problemas multifacéticos en una variedad de marcos y entornos diferentes, es famosa como inteligencia artificial. Es una competencia interdisciplinaria con múltiples enfoques, pero sus progresiones en técnicas matemáticas y estadística están creando un cambio de arquetipo en casi todas las divisiones de la industria tecnológica actual. Sin embargo, incluso cuando la IA se destaca como una de las tecnologías en evolución con los beneficios más increíbles, muchos entusiastas de la tecnología y magnantes de los negocios aún la consideran una amenaza importante para la humanidad y exigen una mayor investigación sobre sus consecuencias comunitarias. Algunos de sus firmantes incluyen a Elon Musk, un conocido ejecutivo de negocios, el físico Stephen Hawking y el director de investigación de Google, Peter Norvig. El presidente ejecutivo de Tesla y Spayettes, Elon Musk, teme a la IA. Muchos, incluido Musk, piensan hoy en día que las máquinas digitales serán rápidamente más astutas que los humanos cuando se logre la IA del mundo real. El CEO y arquitecto de productos de Tesla, Elon Musk, se ha ganado un gran nombre al firmar que el futuro puede llegar antes, pero cuando la pelota entra en la cancha de la IA, Elon tiene puntos de vista muy diferentes. Él llama a la IA la advertencia más extensa para la humanidad. Elon, en una entrevista, declaró, Como la IA probablemente sea mucho más inteligente que los humanos, la relación de inteligencia relativa probablemente sea similar a la de una persona y un gato, tal vez más grande. También mencionó, Creo que debemos tener mucho cuidado con el avance de la IA. Su preocupación, sin embargo, no es extraña. Con el aprendizaje automático, no se puede enseñar a un automóvil autónomo a identificar condiciones inusuales que los humanos perciben intuitivamente, como profecitar el movimiento de un ciclista, detectar una bolsa de plástico que acompaña a la brisa en una carretera congestionada. Situaciones como estas son complicadas de enseñar a un robot, dice Musk. Musk cree que vamos hacia un error más significativo a el emplear sistemas robustos de inteligencia artificial que pueden generar condiciones peligrosas para la humanidad o ponerle fin. Adoptar IA es como invocar al demonio, dice Musk. Elon Musk comparó la aceptación de la IA con invocar al demonio y afirmó que el liderazgo de los robots es una amenaza mayor para el mundo que Corea del Norte y podría desatar armas de terror. Al reiterar sus temores, Musk agregó que cree que la inteligencia artificial puede provocar la próxima guerra mundial y saldría a dominar el mundo. También advierte que esas sías inteligentes se convertirán en autoritarios eternos de los que el mundo nunca podría escapar. En una reunión de verano de la Asociación Nacional de los Gobernadores, Musk comunicó con los asistentes y expresó que él sabe, Sigo haciendo sonar la campana de alarma, pero hasta ahora que la gente ve robots que van por la calle matando gente, no saben cómo reaccionar porque parece tan etéreo. Una de sus declaraciones incluía que Debemos tener mucho cuidado con la IA, ya que son potencialmente más peligrosos que las armas nucleares. También recomienda ser proactivo en la regulación que reactivo. Piensa que debemos ser más cuidadosos con el avance de la IA. Musk tiene una saga épica de expresar serias preocupaciones sobre el duro potencial de la IA. En 2014, tuiteó que la IA puede ser más peligrosa que las armas nucleares y le dijo a su audiencia que la IA es la mayor amenaza existencial y que la humanidad debe estar muy atenta a su avance. Dijo, Con IA estamos convocando al demonio. En todas esas historias donde hay un tipo con el pentagrama y agua bendita, es como si él está seguro de que puede controlar el demonio. No funcionó. Por lo tanto, cree en la idea de un desarrollo mejor regulado de la IA, para estar mejor a salvo que lamentar. Incluso para su propia marca Tesla, quiere que la IA esté mejor controlada y estructurada. Se aclama que la organización IA, confundada por Musk, ha cambiado su misión de desarrollar y emitir IA de manera segura y justa en una compañía secreta fascinada con la imagen y decidida a recaudar más dinero constantemente. De acuerdo con su declaración de tener más cuidado con el avance de la IA, también ha estado desviando un poco el objetivo de algunos controles gubernamentales de la IA. Según un servicio de edición de ensayos del Reino Unido, en 2018, le dijo a Kares Wyshe de RECOV que debemos tener un equipo gubernamental que comience con la comprensión y obtención de información. Según él, el comité debería pasar un año o dos obteniendo una visión completa de la IA y otras tecnologías que pueden ser una amenaza o peligrosas, pero la IA específicamente. Después de eso, solo el equipo puede idear protocolos para garantizar el uso más seguro de la IA. Más tarde agregó que no pensó realmente si sucedería. La IA es el problema más aterrador para Elon Musk. Ahora, no hay duda de que la verdad de que la IA es el problema más aterrador que ocurre en la vida de Musk. Con frecuencia, había advertido que la IA pronto se volvería tan inteligente como los humanos. Y cuando lo haga, debemos asustarnos porque la existencia misma de la humanidad está en juego. Este multimillonario de la tecnología le dijo a The New York Times que su experiencia trabajando con IA en Tesla significa que sabe lo que dice y tiene confianza en ello. Dijo, además que avanzan cerca de un estado donde la IA es más inteligente que los humanos y su naturaleza es la que choca a la humanidad en cada juego. También mencionó que el plazo no es mayor a cinco años, pero eso no significa que todo se irá al infierno en cinco años. En cambio, las cosas se pondrían extrañas e inestables. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, probablemente sea esa. Dice Elon Musk sobre la IA. Musk es probablemente la persona más aterradora cuando se trata de la IA. En el centenario del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Musk tuvo que pedirle al interrogador que volviera a hacer su pregunta, ya que la pregunta anterior estaba relacionada con la IA. Estaba tan absorto que se perdió lo que había preguntado el siguiente interrogador. Musk afirma que la IA será más astuta que la humanidad y superará a la civilización humana en menos de cinco años. Mientras navegaba por internet para comprar cursos de línea en el Reino Unido, encontró un artículo que detallaba cómo, mientras hablaba en la Asociación Bipartidista de Gobernadores Nacionales de Rhode Island, Musk dijo que la IA y los robots se harán cargo de los trabajos de todos y harán todo mejor que nosotros. Según él, la IA es el verdadero riesgo existencial para la humanidad y la gente realmente no lo aprecia. También pidió a los gobernadores que empleen una interferencia gubernamental preventiva y proactiva porque cree que podría ser demasiado tarde para cuando sean reactivos en la regulación de la IA. Sabía que sonaba alarmante, pero dijo que los riesgos son altos para permitir que la IA se desarrolle sin restricciones. Musk tiene como objetivo proteger al mundo de la IA malvada. Elon Musk está trabajando duro para salvar al mundo del apocalipsis de la IA. Por lo tanto, quiere que las tecnologías se desarrollen concienzudamente y con el conocimiento y la supervisión adecuados. Ha pedido a los gobiernos que formen equipos y los revisen. Y si no pueden, está listo para hacerlo él mismo. En los últimos años, Elon ha invertido varios recursos en empresas de tecnología que defienden el desarrollo responsable de maquinaria inteligente. Sin embargo, se sospecha que está trabajando en tecnología que le daría a la humanidad una ventaja en una posible catástrofe de IA. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Crees que será una gran herramienta para toda la humanidad o que no destruirá como piensan algunos científicos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Aunque ya hemos leído muchas teorías sobre por qué no continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial, son muchos los científicos que continúan abogando por la creación de esta nueva forma de tecnología, ya que consideran que son malos beneficios que los riesgos al momento de crear dicha tecnología. Sin embargo, si eres de esas personas que cree que la inteligencia artificial nos llevará a la destrucción, como la película Terminator, entonces déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, coméntanos ¿Qué beneficios crees que traiga este gran desarrollo tecnológico a nuestras vidas? O si crees que este es un enorme riesgo. Y si quieres enterarte de más noticias sobre Musk, no dudes en darle clic a la campanita para enterarte de todas y cada una de nuestras actualizaciones, para así mantenerte siempre informado.